El tema de hoy es tan spicy como los precios de Instant Gaming. Ya sabéis cómo funciona nuestro parrocinador de los viernes. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción, a comentar y fijar lo que te dejo en este maravilloso vídeo y puedes proceder a buscar el juego que quieras pillar con un descuento bastante interesante. En caso de que no quieras comprar nada pero quieras participar en el sorteo, que también ayuda a una barbaridad, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Lo único que tienes que hacer es poner el juego que quieres ganar y con algo de suerte te llegará la clave a tu correo electrónico. Muchas gracias Instant Gaming y procedamos con el vídeo. Hoy he tenido un día altamente estresante. Me he despertado muy tarde porque ayer estuve hasta muy tarde terminando de preparar que si la partida de rol, que si la subida de no sé qué, que si tal. Luego después me he levantado, me he tomado un café, clase de coreano, hablar con el teacher, hacer nuestras mierdas y luego después, hoy, qué día es, puto 31 de agosto. Y como es puto 31 de agosto pues me ha tocado que si hacer las facturitas, que si mandarlo todo, la declaración de impuestos al gobierno, etc, etc, etc. Luego han venido patrocinadores, algunos les he tenido que mandar la sangrada para ver si me pagan, otros quieren preguntarme datos y cosas para ver si conseguimos patros para la semana que viene. Pues un poco lo que ustedes ya saben, ¿no? Este mismo minicast va con un patro, pues al final, siempre que vean un patro, alegrense lo primero de verlo porque significa que ese contenido que disfrutan puede seguir siendo gratis y puede seguir haciéndose. Muy pocas personas se dedicarían a esta calidad de vida, vamos a decir, esta cantidad de curro, si no tuviesen un rédito económico detrás porque literalmente es todo el puñetero día encargándote, si no es una de las cosas esas o de otras, para luego terminar pegándome una ducha de putísimo milagro y poder abrir directo para empezar a hablar. Y como no tenía hoy ganas de hablar de lo del Assassin's Creed y todo lo que sea flipado, flipado, filtrado, que flipado también, que probablemente hablemos de eso el lunes de la semana que viene o algo así, voy a empezar a hablar de la tremenda hipocresía que tiene la plataforma Twitch.tv porque de nuevo nos hemos enterado de tremendo salseíto que sigue indicando que la vara de medir de lo que sería la plataforma morada es tirando a bastante, bastante, you know, que le gusta el rigi, que se fuma tremendísimos, tremendísimos porros. No sé si ustedes recuerdan que una vez una persona abrió el directo de su canal y después de abrir su directo de su canal estaba así, rollo tan tranquilamente, hizo así, se dio la vuelta, puso el culo en pompa en cámara, hizo tal que así y se abrió el orto. Y se abrió la, pues bueno, ¿cómo llaman en Latinoamérica? ¿Cómo no llaman? ¿Cómo no llaman en Latinoamérica? Ah, esa parte, esa parte de, esa parte de Alejandro, como Alejandro, sí, no fue él, pero como Alejandro el capo, efectivamente. Enseñó el potorro y enseñó el ojete, rollo abriéndoselo en cámara, literalmente así, enseñando sus adentros, el Pokémon, me cago en todo, a cámara y después de eso cortó directo. Y se la baneó un total de tres días. Uno, dos y tres días. Y la gente estaba diciendo, Twitch, hay gente que lleva baneada de tu plataforma meses sin que les des una explicación. Hay gente que está baneada por algo que se supone que era copyright. Hay gente que está paranoica, perdida, rollo no bailes en directo, no vaya a ser que sea reggaetón y cuente como contenido sexual. No enseñes los pies, no vaya a ser que lo estés utilizando como gancho para enganchar a simps y tal. Ten mucho cuidado de hacer yoga o hacer ejercicio en directo, no vaya a ser que sudes y cuando sudes la gente tal. No lleves las camisetas estas de tirantas porque se supone que van en contra del código de vestimenta y no puedes ponerlas porque estás enseñando demasiado, porque la zona de Asia, enseñar los hombros es como oh my god, no puedes enseñar los hombros. No vistas demasiado provocativo o provocativa, aunque estés haciendo cosplay porque se podría entender como contenido fetichista o contenido pornográfico. Intenta utilizar palabras que se alejen de simps, de todas estas tal, que se supone que también estaban prohibidas. No utilices música porque te pueden pegar tremendo garrón de la gran flauta como te pillen los derechos de autor. O sea, hay tantísimas reglas. En este chat, en este directo, tantísimas, tantísimas veces que hemos estado iniciando directo y hemos utilizado siempre música libre de copyright, como es aquí Lofilia con el tremendo chill, con el tremendo Lofi de Nintendo, Lofi de anime, Lofi de persona, Lofi de lo que sea, para asegurarnos de que no tenemos problemas con derechos de autor. Además de esto, incluso con 42 grados, siempre con una camiseta de manga, de manga corta, pero ya saben, ¿no? De manga más larga que una de tirantas o directamente tapados con una camisa aún llevando las tirantas por debajo, intentando no meternos nunca con nadie, intentando no echar mierda, precisamente porque nos preocupa mucho la calidad, nos preocupa mucho la salud de este canal y nos preocupa mucho lo que podemos conseguir o no podemos conseguir dentro de esta plataforma, que ya bastante difícil es pegarse con la jungla de competición que hay, como para encima que te peguen un baneito de 5 días, un baneito de 7, un baneito de meses y que no sepas qué es lo que va a ocurrir, que le ha pasado a los más grandes, le ha pasado a gente más chiquita y siempre que pasa es una putada. Pues bueno, estas reglas, que insisto, que parece que están bien puestas, pero que cada vez más y cada vez más y cada vez más parece que la gente se pasa por el forro de los huevos, han tenido un nuevo caso en el que ha ocurrido lo que cabría ocurrir. Imagínense si un día estamos de este palo, señalando hacia ese lado, y yo empiezo directo y lo empiezo así. Y digo, hola amigos, ¿qué tal? O sea, a ver, a ver, a ver cómo lo digo. Hay un animu que se llama Panty and Stoking, que son como dos niñas mágicas que fuman y beben y dicen palabrotas, que se pegan con otras niñas mágicas extrañas y hacen cosas, que las dos tienen como una especie de plataforma de autores que les hacen no serve for work bastante a fuego, bastante a saco. A la gente le mola mucho el rollo de hacer no serve for work con estas dos protagonistas, porque el anime ya es bastante spicy, bastante picante, como para no encontrarnos más contenido de ese estilo. Hay una animación de la protagonista en específico en el que está haciendo stream en plan VTuber y está diciendo, pues, bueno, está gimiendo en pantalla mientras está haciendo sus cosas y el chat de esa animación es divertidísimo. El chat es gente diciendo, rollo Pilover, en plan, ay, espero que tenga que ir a hacer pis, llévate la cámara para hacer pis o algo así. Luego después, la del Espido, esa, esa, la del Espido. Luego después, otro en plan, bueno, a alguien le gusta Digimon, y a otro en plan, está follando en directo, rollo así. Y efectivamente, el chiste de la animación es que ella está con un modelo de VTuber haciendo sus cosas, pero luego desde fuera podemos ver que está procediendo al sin respeto, está procediendo al delicioso. Pues, como pasa en tantísimas otras cosas, la realidad supera a la ficción y una tiktoker que parece que está empezando en Twitch y ha debido utilizar esto como una publicity stunt simplemente para estar en todos los medios y que la gente, pues, se haga eco de la existencia de la misma en esta plataforma, no se le ocurrió el otro día que lo mejor que podía hacer para kickstartear esta carrera era pegarse tremendísimo, tremendísimo, sin respeto en directo. Entonces, pues, básicamente aparece la muchacha esta, está como así, en plan, hola chat, ¿qué tal? No sé qué. Y le están dando por detrás bastante fuerte y ella está intentando, pues, mantener un poco la compostura, vamos a decir. La cuestión está en que hay dos movidas. Primera movida, la gente ya sabía lo que estaba pasando porque era muy obvio lo que estaba pasando. Segunda movida, había un reflejo y se le veía al otro señor culear a través del reflejo. Entonces, era muy obvio, ¿sabes? Era muy obvio que no podía ser otra cosa que el contexto que estábamos viendo. A esta mujer se le ha baneado siete días de la plataforma. Siete días. Esta señora se ha puesto a culear en directo, se ha puesto a hacer tremendo directo de follación en directo y se la ha baneado siete días. ¡Siete días! Hay veces que una palabra malsonante, hay veces que reproducir un vídeo con algo de Marvel, algo de Disney, hay veces que una opinión, hay veces que drama entre unos y otros, hay veces que etc, 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 etc. Te banean dos semanas, la gente cuando estaba con el arco de verán y mu les baneaban más, hay gente que les han baneado durante meses y no han sabido nada de la plataforma y pues a esta señora se la ha baneado un total de siete días mientras que la señora que se abrió el potorro y el culo en directo, no era Alex el Capo, era otra persona, se la banearon siete días. No sé muy bien por qué, no sé por qué Twitter Estados Unidos tiene esta especie de necesidad de asegurarse de que todas las personas que acaban baneadas por este fragrante mal uso de lo que serían los derechos de uso del consumidor acaban de esta forma. No entiendo demasiado bien por qué cuando les banean con tres días, siete días, cuatro días, tienen suficiente, a pesar de que es uno de los más no-nos que puedes meter a la plataforma, el tener un contenido demasiado provocativo o alguna cosa de estas, cuando ya literalmente es porno lo que estamos haciendo. No entiendo por qué a tantísimas mujeres las banean súper poquito tiempo, pero luego después al resto de los mortales la cosa va bastante, bastante más hardcore cuando tiene que ir a alguna mierdecilla de estas. Jordi casi un año con un banfrandolento y sin pruebas. No quería mentar por no hacer más hierro el asunto la de Jordi, pero efectivamente la de Jordi sin duda es una de las más flagrantes. Entonces, joder, es una puñetera movida, pero una puñetera movida. La gente está muy tensa con este sentido, porque le dice a Twitch que sea un poquito consistente con lo que monetiza, con lo que no monetiza, con la gente que recibe el partner, con la que no recibe el partner, con los baneos, con la gente que recibe un baneo o no recibe un baneo a pesar de que lo merece, los días que está baneado, que haya un poco una vara de medir igual para todos y que no sea en plan como le venga bien o como le venga mal a la persona que le dé al botón de que no puedes hacer directo en X días, pero la verdad es que la gente se pone muy, muy intensa y no les culpo. Siete putos días por tener sexo en directo. O sea, os juro que no lo comprendo. Como si yo enciendo un día y estoy aquí... Bueno, a ver, quiero decir, eso podría ser en otra plataforma, no en esta. Pero joder, es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Están diciendo que ya se está podiendo hacer dual Twitch streaming en Twitch y además en Instagram o además en TikTok. Todavía no dejan hacerlo con YouTube porque están intentando tener una competencia un poquito justa. Han perdido el contrato de exclusividad, pero no dejan hacerlo en las dos plataformas al mismo tiempo para no facilitar el paso de unos a otros. Sigue Mif, se ha ido a YouTube. Lilipichu se ha ido a YouTube. O sea, la peña está huyendo de YouTube, o sea, huyendo a YouTube con unos contratos de la leche para irse a la otra plataforma. Pues no quieren facilitarle el trabajo permitiendo que lo hagan en las dos plataformas e ir preparando el terreno para ir abandonando Twitch e irse pasando a YouTube poco a poco. Pero la verdad es que la pregunta no creo que debería ser si se vale hacer stream al mismo tiempo en Twitch y en YouTube y yo creo que tendría que ser a ver si se deja hacer al mismo tiempo directo en Twitch y en chaturbate porque la madre que me puto parió. También les digo, esto me ha permitido descubrir que hay un grupito de gente en Twitch que tienen un fetiche muy específico y es el fetiche del buayerismo. El fetiche del buayerismo va un poquito con roleplay y va un poquito sin roleplay. Hay determinados canales en los que están a lo mejor aquí, rollo ¡Hola chat! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¡Buah! Espero que vaya muy bien. Hoy vamos a jugar un poquito de Valorant. Hoy no sé qué, hoy no sé cuántos. Y por otro lado en otras plataformas en lugar de tener la cámara arriba la cámara está abajo y están ocurriendo cosas debajo de la mesa. Y se hace streaming doble que técnicamente no va en contra de los términos de uso porque no son streamers de lo mismo sino que uno está de la mesa para arriba y otro está de la mesa para abajo. Y la idea es mantener la fachada la mascarada de que estamos aquí con tranquilidad haciendo nuestras cosas mientras que por otro lado se ve el potorro abierto Alex el capo style dándole mandanga a lo que hay que darle mandanga. Tremenda diversificación. O sea, yo estoy perdiendo dinero. Literalmente estoy perdiendo dinero. Tengo que empezar a hacer yoga para ver si puedo hacer eso. ¿Saben estos elegidos que se la cascan con los pies? Yo creo que ese es el futuro. Estás pillando dos fetiches al mismo tiempo. Lo primero, el boayerismo este de ¡ay, ojalá no nos pillen! Y luego después las patas. Aprovechas ahí para ponerte medias locas de estas, de programador que dicen, de programadora que venden por ahí. Lo tienes hecho. Lo tienes hechísimo. Te echas directos de una hora y media a dos horitas que es la mitad, menos de la mitad de lo que estoy currando ahora. Cobras por dos y yo creo que esa... Tanto que estoy aquí... ¡Ay, el mercado inmobiliario! ¡Ay, la casa! No sé quién se ha suscrito. Muchas gracias por el ladrillo, tal cual. A lo mejor la respuesta no está en este punto. A lo mejor la respuesta está en otro sitio. Y en caso de que me pillen hasta donde yo sé, pues no debería de preocuparme porque he visto lo visto. Si lo único que te pueden banear es con no hacer Steam durante siete días, casi te lo puedes tomar como unas vacaciones en una plataforma y seguir haciendo tu contenido normal en la otra. Porque la madre que me parió la vara de medir que tenemos para según qué cosas. Si van ustedes a la plataforma de Twitch y van ustedes al Just Chatting, si van... Just Chatting hay literalmente pues eso, decenas de miles de personas haciendo Just Chatting todo el rato. Así que si buscas lo suficiente, te vas a encontrar canales reproduciendo porno en pantalla o alguna cosa de estas simplemente porque nadie se pone a mirarlo y en el momento en el que lo ven cierran el directo y a tomar por culo. Pasa también lo mismo cuando estamos hablando de eso, de YouTube o alguna cosilla de estas. Es muy común haberse encontrado algún vídeo de estos un poquito más tal que tengan 30, 30 y tantas visitas y que en el momento en el que alguien lo reportan desaparecen automáticamente. Pero ya no estamos hablando de alguien que haya encendido el directo y se haya puesto a ver una película o se haya puesto a ver cualquier cosa antes de que le cierre la cuenta. Sino que estamos hablando ya de mirar y testear hasta dónde está la línea simplemente para tener un foco, simplemente para tener un poco de plataforma, para tener un poco de cloud para que la gente hable de ti que estoy un poquito bastante cansado. Por favor, Twitch, ya bastante complicado es estar aquí manteniendo los números y no comiéndote la cabeza porque la gente está de vacaciones, porque la gente no está de vacaciones, los juegos nuevos que salen cuando tú no estás, el viaje de Corea, si la gente va a estar o no va a estar, si voy a ser capaz de mantener los horarios mientras estoy fuera por el cambio horario, no sé qué, de aquí a X meses que dicen que van a bajar el porcentaje de lo que se cobra, de lo que no se cobra, los primes que se fueron a tomar por el culo, el ajuste de anuncios que te mata el crecimiento, o sea, ya bastantes mierdas tengo que preocuparme de tu puta plataforma porque el monopolio es una puñaderísima mierda como para que encima, ya que está preocupándome also de que los baneos sigan siendo igual de inconsistentes y que en caso de que me banen no me entere de cuándo me desbanean hasta el día que me desbanean. Un poquito de por favor, gente, si pillan a alguien haciendo el sin respeto, haciendo el delicioso en directo, banele la cuenta for good o banele la cuenta por una buena temporada y en caso de que te baneen por una gilipollez, que alguien te diga te hemos baneado por esta gilipollez y te diga por cuánto tiempo estás baneado porque de verdad que justo antes de empezar este directo estábamos hablando de cuando te haces mayor y se te echa para atrás la línea del pelo, empieza no sé qué, tal cual, yo me voy a quedar calvo, pero no de la edad, me voy a quedar calvo del estrés, Dios mío, de mi vida. Depilación brasileña supongo que también es una opción, querido Sean, lo único que no creo que en este caso el tener más o menos pelo sea un agravante, así que pues bueno, todo será cuestión de verlo. Maggie, ¿eh? Maggie está por aquí corriendo, no sé. Maggie, oye, se está pegando unas carreras, no entiendo demasiado bien por qué, pero bueno, ahí está. Dicho esto, yo creo que me voy en un ratito a la mierda, gente, no voy a preguntar nada porque la pregunta estaba puesta en el título, ¿cuántos días creen que han baneado a alguien que se ha puesto a hacer el sin respeto en la plataforma morada? Pero pues bueno, si quieren comentar el baneo más absurdo que han tenido en su vida o quieren editar el comentario en el que me decían por cuánto creen que había ocurrido para ver si tenían razón o no tenían razón, pues yo estaré encantadísimo de leerles y encantadísimo de pues ver que el vídeo tiene buena actividad que siempre hace bastante ilusión y pues relaja un poquito este estrés de no saber qué va a ocurrir con tu vida. Dicho lo cual, voy a proceder a irme a ver un poquito de ánimo y luego después probablemente meterme en la ducha porque después de verme cuatro episodios de Stone Ocean para estar preparado para mañana que vuelve otra vez en los episodios 13 al 24 estoy bastante emocionado y creo que va siendo hora de empezar a echarle un ojillo a eso. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, un besito y nos veremos hasta la próxima.